La cosa no es que dude de ti Solo no confío De algún lado sabe que es frío Por si solo no está aquí Si se trata de vivir Si se trata de ser hombre No hay Dios que en el cielo asombre No se siente la marea Sea aquí o donde sea Eres tú el que se esconde Sea aquí o donde sea Eres tú el que se esconde Si me fui solo cantando Si me fui del otro lado Si al final solté tu mano Si me perdí caminando Ven y enséñame Enséñame el camino Dime dónde es Dónde llevo todo el lío Ven y cuéntame otra vez Cuando rezaban mi nombre No me llores ni te asombre Pero hoy vi secarse el río La cosa no es que dude de ti Es como te mueves Es sentarse y ver que llueve Es saber que no te vi No se puede morir Cuando todo se ve claro Cuando la razón sirve de amparo No hay forma de tropezar Y es que mi mundo es de llorar Y es tuyo de ojos cerrados Y es que mi mundo es de llorar Y es tuyo de ojos cerrados Ven y enséñame Ven y enséñame Enséñame el camino Dime dónde es Dónde llevo todo el lío Ven y cuéntame otra vez Cuando rezaban mi nombre No me llores ni te asombre mujer Pero hoy vi secarse el río No me llores ni te asombre mujer No me llores ni te asombre mujer No me llores ni te asombre mujer No me llores ni la niña Jugué sin verte, jugué vacío, no solo el canto de la cama Jugué a la vida, jugué al silencio, jugué al deseo de ser vencido Jugué al destino, juegue conmigo Jugué al destino, juegue conmigo Jugué al destino, juegue conmigo Tengo contigo, voy a estar con el agua, en la noche voy a estar al ser distinto. Y ya no queda nada, y al final ya te has ido, y al final eres tú quien gana, y seré yo que la perdí. La 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 con el frío jugué dañado jugué hasta que perdí jugué de frente jugué escondido jugué hasta mis espaldas usa tu sombra dañé tu nido jugué hasta que no quedo nada y ya no queda nada que al final ya te has ido que al final eres tu bien ganar y ser yo que la perdí la 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 le 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 la 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 le la la le la la le la la le la 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 le la 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 le la la le la la le la 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 le la 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 le me vuelen a polvo, y ahora hasta las palabras me vuelen a polvo, y a polvo es caminar solo y tranquilo, y a polvo es llegar y no saber dar marcha atrás, y a polvo es sentir las voces de mis amigos, a polvo es caminar con ellos sin canción, y a polvo es despertar el mundo entero, y a polvo es llegar y no saber parar, y a polvo es cantarle su canción al cielo y a polvo es olvidar la mano y encargar tu abrigo aplausos